Aventureros, desde hace tiempo, Brie, Bane, Víctor y Gabo habían planeado hacer este largo viaje por todo el sureste de México. Fueron más de 1799 kilómetros que se pusieron frente al volante para hacer realidad una de las más increíbles experiencias que les dio tantas buenas como malas aventuras. Así que pues esto es lo que puedas hacer si decides viajar por el sureste de México. Para llegar a este destino por carretera desde Morelia a Campeche, tendrás que tomar la autopista hacia el Estado de México. De ahí tomarás hacia Puebla, pasas por Orizaba, luego Ciudad del Carmen, Tabasco, para cruzar un gran puente por el Golfo de México y así llegar a nuestro primer destino que es Campeche. Un gran detalle mis aventureros, que todo el camino es recto, algunas partes te toparás con baches. Ay, de veras, ya es algo, no sé, floclórico aquí de México, pero en gran parte del camino con una gran carretera plana. Y eso quiere decir que tendrás un viaje tranquilo. Solo en la carretera de Puebla a Veracruz te toca circular entre grandes camiones de carga. Te recomendamos que por esa zona manejes con mucha precaución y de día porque hay cada loco y pues también tiene fama de que asaltan mucho por la noche. Durante el camino pudieron apreciar el amanecer, ya que salieron desde las 3 de la mañana de Morelia. Durante el camino podrás observar los distintos paisajes que te ofrece esta carretera y admirar desde lo lejos el volcán Popocatépetl. O como a muchos le llaman Don Goyo, en compañía de Iztatzilcuatl, que cuenta la leyenda que esta montaña y el volcán representa a una doncella y un joven guerrero tlaxcatelcas. Iztatzilcuatl, era la princesa más bella jamás vista, como mi querida Vane, así de chula. Y esta depositó su amor en el joven Popocatépetl. Uno de los más apuestos y bravos guerreros de su pueblo. O sea, un macho alfa como nos dicen acá en mi ranchito. ¡Ay, qué bonitos del amor! Luego de casi dos horas de camino por mis aventureros, se impresionaron con una de las montañas más altas de México. ¿Y qué es la cumbre? ¡Qué cientos de cinderistas que buscan alcanzar cada año! Que esperemos que algún día, pues, mis aventureros se animen a subir el pico de Orizaba y narrarles de esta experiencia. Y pronto esperaremos poder verlos a 5.636 metros sobre el nivel del mar. Pero, como dice Doña Chonita, pero eso es otra historia. Y después de 16 horas de camino, por fin, Vane, Bri, Víctor y Gabo llegaron a Campeche. Y continuando con esta aventura, por una y otra situación, llegaron un poco tarde y su opción rápida de hospedaje fue en Cuartos de Hostal Jacqueline. Muy económico, la verdad, y quedan en el centro de Campeche. Bueno, aunque sí se quedaron un poquito ahí sorprendidos, pero pensaron que habían llegado a Cuba. ¡Oh, no, mi Vane! Hemos llegado a Cuba. No, no es cierto. Bueno, pues, ya ni modo, pues, así dicen, pues, no son muy fresas, ni muy ñaños, 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 y así como que ñañeras, ni nada. Eso, pues, ya se, ya se quedaron ahí, pues, ya dijeron, no, pues, ya qué, pues, vamos a dormir aquí un ratillo. Vamos a descansar. ¡Ay, ay, ay! A temprana hora, mis aventureros se fueron al centro de Campeche, donde tomaron un tour en Travía. Conocieron un poco más de este lugar y su historia. El recorrido es de una hora y te llevan a los puntos más importantes de Campeche. Y como ejemplo, el templo donde se encuentra el Cristo Negro. Bueno, recorriendo por aquí las calles de Campeche, nos hemos encontrado con una iglesia donde está el Cristo Negro. Cuenta la leyenda que este Cristo salvó a los marineros y ahora es patrono de los pescadores. ¡Vaya historia, mi querida Vane! Pero, pues, así es, estoy siguiendo, pues, ya de rato de andar dando el rol, pues, que se van al malecón para buscar dónde comer, tomarse unas fotos en las letras y pasear en un scooter eléctrico. Muy divertidos estos muchachos. Ya de rato se sentaron para disfrutar uno de los tantos espectáculos que hay en la ciudad amurallada por la noche. ¡El show de luces y fuentes! Después de casi una hora de admirar fuentes con luces al ritmo de la música, se fueron a conocer un poco de la vida nocturna en la calle 59. Y aquí también podemos encontrar muy buena vida nocturna. Les recomiendo la calle 59, donde encuentran cafecitos, varecitos, de todo para gozar. En sus locales y restaurantes podrás disfrutar de un cafecito, una chela, una cerveza, una bebida de dioses y platicar un rato con amigos o familiares. Luego de un largo y caluroso día se fueron a descansar porque al siguiente día visitarían los huertes que hay en capeche y una playita. En la mañana, antes de prender a su siguiente destino, desayunaron en un pequeño restaurante los abuelos. Bueno, buenas noches, encontré hoy sin ir en lugar para desayunar. Bueno, bonita y barras vacas. Y la verdad está muy bueno. Este lugar se llama Los Abuelos de Ampeche. Yo voy a usar lo que queda de mi platillo. Hoy pedí a los huevos de ustedes que están muy buenos, súper buenos. Y te tengo un informe de otro lugar. Tengo previstos con tosinos de Big Quality House. Y lo primero de estas, crepes donde el pueblo llegara de fuera, que la sanosau es líquida, o sea, es agüita, pero está muy mal. Agüita. Que ya está rica. Y te piden ser. Yo pedí un lugar con jamón y yo voy a sacar, pero hablar de este lugar que está enfrente del Templo del Cristo Negro. Ok. Yo también los chilaquines me parecen muy buenísimos. Como me hubiera gustado. Ah, no. Ahorita vamos a ir a la moraña, ¿no? Sí. Es muy rico comer y llenar la patica de Valteralte. Ah, qué rico desayuno se ve. Ya de ratito me echareo también mis huevitos con frijoles. Y ya con el estómago lleno retomaron sus aventuras para visitar uno de los dos fuertes que hay en el lugar. Pues hemos llegado al Fuerte de San José. En este fuerte también hay un museo de arqueología subacuática. Entonces pues vamos a conocerlo. El Fuerte, también conocido como el Reducto de San José del Alto, fue construido a fines del siglo XVIII. Esta obra se debe al Teniente de Rey, Don José Sabino de Vargas, que ocupó el cargo entre 1784 y 1793. Al día de hoy, el Fuerte es un museo donde alberga, desde diciembre del 2017, una colección inédita compuesta por objetos procedentes de contextos arqueológicos sumergidos en aguas marinas del Golfo de México y Caribe Mexicano. Así como de ríos, lagos, laguna, manantiales, arroyos, cenotes, cuevas inundadas, semi inundadas y terrenos ganados al mar de la península de Yucatán. A través de las seis alas que conforma este museo, pudimos tener diversas experiencias visuales, auditivas y emocionales que los espacios acuáticos nos ofrecen. Apreciando las maravillas del patrimonio cultural sumergido de la península de Yucatán. Desde los principales hallazgos sobre la prehistoria identificados en las cuevas inundadas, los restos culturales de la cultura maya y su relación con el agua recuperados en cenotes. Los principales objetos a la deriva identificados durante cuatro décadas relacionados a la navegación durante la época virreinal. Para finalizar con los hallazgos más notables sobre la navegación a vapor y el desarrollo tecnológico paralelo. Además, presenta una excelente vista hacia el mar y desde donde puedes contemplar la ciudad. Y para terminar, su visita por Campeche, que se van a playa y que es una playa bonita, donde pudieron relajarse un rato y disfrutar de su costa. Algo que tiene lugar, que es una playa inclusiva. ¡Ay, qué padre! Es la primera vez que veo una playa así. ¡Deberían de ponerlo por todos lados! Después de pasar un rato agradable, tomaron de nuevo la carretera para conocer una de las zonas arqueológicas que se localiza a 55 kilómetros al sureste de la ciudad de Campeche. Es uno de los puntos obligados durante tu visita a la antigua capital del mundo maya, la zona arqueológica de Tzna. Durante el periodo clásico que tuvo ocupación humana por lo menos desde el año 600 a.C. y hasta el 900.000 d.C. Los primeros grupos que se asentaron en la zona en donde se ubica Tzna fueron atraídos por las numerosas aguadas que había en el valle, lo que propició una rápida evolución que alcanzaría su época de mayor esplendor entre el 500 y el 900 d.C. Se considera que esta ciudad llegó a ocupar una extensión aproximada de 25 kilómetros cuadrados y hasta la fecha se han localizado un poco más de 200 estructuras entre basamentos, plataformas, edificios y conjuntos habitacionales la gran acrópolis, la gran casa grande Ononochna y la pequeña acrópolis son algunos edificios que muestran rasgos arquitectónicos de los estilos Puc y Chenes. Y para cerrar, con broche de oro nuestra visita por Campeche pues mis aventureros se fueron a conocer otra zona arqueológica que hay en ese bello estado. Declarada Reserva de la Biósfera y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO es el segundo pulmón más grande de América y la mayor reserva tropical de México. Esta ciudad ancestral recibe el nombre de Calatmul se encuentra a 5 horas en coches desde la ciudad de Campeche cerca de la frontera con Guatemala ahhh pero pues como cada video les traigo un chisme del día no doña Vane se puso a tomar es que para que don Virto no se quiera dormido mientras manejaba durante nuestro camino al hotel donde pasaríamos la noche y ya para el día siguiente visitáramos esta zona arqueológica ¿o que dices mi Vane? estoy muerta porque alguien está la madre no tengo una excusa no es excusa es es justificante para no dejar de dormir a para no dejar de dormir a Víctor tuve que ponerme alegre aparte hacia Calón entonces entre tanta alegría que me invadió hoy estoy pagando las consecuencias pero fue por un buen motivo para llegar a los estados ahora seguiré con mi cruz tendré que pagarnos tendré que pagarnos en el sol caminando me va a ir muy mal si van a Calagul no tomen los días antes ese consejo les doy porque van esas amigas hoy ah pero que tal la noche mucho canto hijaaa a la entrada de Calamut podrás encontrar el servicio de un guía quien te contará la historia de este misterioso lugar Tienes tres rutas posibles para visitar Calagul una corta de dos horas una media de tres horas y una larga de cuatro a cinco horas hay un mapa al inicio del recorrido que indica todas las estructuras accesibles con los diferentes itinerarios y el camino está bien señalado se puede apreciar la enorme cantidad de vidas salvaje que hay en la zona al caminar por los vestigios del lugar en el que habitan animales como el jaguar el tigrillo el mono aullador el mono araña puma y una variedad de aves andémicas lo que hace el recorrido mucho más interesante y Calatmul significa dos montículos adyacentes en maya yucateco en referencia a las dos pirámides más grandes del sitio las estructuras uno y dos pero según algunos jeroglíficos la ciudad también habría tenido otros nombres como Can que significa serpiente o Uchtetum que significa tres piedras vaya dato mis aventureros se sabe que esta ciudad fue de gran importancia por su naturaleza guerrera misma que los llevaba a una constante lucha por el poder sobre toda la región maya abarca unos 100 kilómetros cuadrados todavía tiene muchos secretos que revelar se sabe que escondidos en la selva hay aproximadamente unos 6 mil edificios que esperan a ser descubierto y pues ya lo saben mis aventureros si decides visitar Campeche pues tienes estas opciones para conocer si te gusta el video danos un like suscríbete si todavía no lo haces déjanos tus comentarios y pasa la voz yo soy el tío George Stravel y como dicen en Campeche haz un mechata bueno nos vemos en la próxima mis aventureros en el momento